...de mí, deslumiendo mi sombra, llenando de dulces mi sombra, eh, tu llanto sobre mí, como lluvia que cae para la estrecha de mi sombra, lluvia que cae para la estrecha de mi sombra, lluvia que cae para la estrecha de mi sombra, lluvia que cae para la estrecha de mi sombra, lluvia que cae para la estrecha de mi sombra,